Apuesto que tienes mucha curiosidad sobre quiénes son las parejas en vida real del elenco de Shadowhunters, así que hoy te muestro quiénes son esas personitas especiales en la vida de los actores. Isaia Mustafa, quien es Luke Garroway, también es conocido por ser uno de los personajes en los comerciales de All Spice. Él tiene seis hermanos y una hija con su ex esposa. Se casó con Lisa Mitchell después de dos años de noviazgo y actualmente están casados desde mayo del 2018. Esther Kim es conocida por su larga relación con el actor Matthew Daddario, quien es tal de que en Shadowhunters. Es una sensación de las redes sociales con más de 100.000 fanáticos en Instagram. Ella es rusa, tiene 29 años y es de signo Scorpio. Shelby Ravara es actriz de televisión, cantante y bailarina y mejor conocida por pestar su voz a Peridot en la serie Steven Universe de Cartoon Network. Tiene 35 años, nació en California y es de signo Libra. Actualmente está casada con el actor Harrison Jr. desde 2015, aunque llevan más de 10 años de conocerse. Ahora están esperando su primer bebé juntos. El cantante Prince Royce y Emerald Tobía, quien es Isabel Lightwood en la serie, confirmaron su noviazgo en noviembre del 2015 cuando llegaron juntos a los Latin Grammy. La pareja se conoció gracias a un grupo de amigos en común que los presentó en medio de una inesperada casualidad. Al parecer, Prince Royce llegó a reunirse con sus amigos y conocer a una joven que le atraía. Sin embargo, por cosas de la vida, llegó primero Emerald y el cantante quedó flechado con su belleza. Desde que están juntos, ninguno de los dos ha dado de qué hablar y siempre ha mantenido su relación en reserva. Y por último, Dominic Sherwood, quien es Jason Shadowhunters. Él comenzó a salir con la estrella de Modern Family, Sarah Hyland en 2015, pero terminaron su relación en agosto del 2017. Actualmente, él está saliendo con la estrella de Instagram, Nian Atkins, quien también es modelo sudafricana británica. Y bueno amigos, solamente pude encontrar información de 5 parejas del elenco principal de Shadowhunters. Olvidé mencionarles algo importante y es que Matt y Esther están casados hace aproximadamente un año, aunque no sé la fecha exacta. Así que bueno, pueden ver las fotos a través de su Instagram de ella y de Matt para enterarse un poquito más de eso. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y los veo en otro próximo video. Bye!